Hola mis hermosas, para el día de hoy tenemos este precioso vestido. Es un diseño al cual vamos a confeccionar con tela de camisería para niñas de 12 a 18 meses. Acá tenemos la tela previamente cortada, es una tela rígida, muy bonita, a rayas blancas y gris. El doblez de la tela que tenemos acá de la pechera es para la parte delantera, la abertura y el aumento es para la parte trasera donde vamos a colocar botones y ojales. Tenemos previamente cortadas las franjas, que es un detalle de faralado que lo vamos a colocar acá en la parte superior. Más adelante les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. También cortamos los dos rectángulos para la falda, más adelante al final vamos a visualizar la medida. Cortamos también una franja de 3 centímetros, cortada al sesgo, para colocarle el refuerzo en el cuello y en la sisa. Más adelante vamos a ver con detalle el patrón y sus medidas y cómo colocamos cada medida. Vamos a iniciar con la parte superior, tenemos acá parte delantera y parte trasera dividida en dos, con aumento. Vamos a unir por hombros, vamos a realizar costura recta y overlock. Lista la costura, por acá. Realizamos costura con overlock por acá, en esta abertura de la parte trasera, la cual vamos a doblar estos dos centímetros hacia la parte interna. Podemos planchar, para luego colocar sobre ese doblez el refuerzo. Vamos a colocar unos alfileres para mantener ese doblez. De cada lado, para luego colocar el refuerzo. Para el refuerzo recuerden que cortamos una franja larga de 3 centímetros de ancho para colocar el refuerzo tanto en el cuello como en la sisa. Acá la tenemos, está cortada al sesgo, es decir, de forma inclinada, para que pueda acceder a la curva del cuello. Sobre el doblez que realizamos, vamos a dejar un centímetro y a partir de allí realizaremos costura recta por todo el contorno, doblando hacia la parte trasera la costura de hombros. Por todo el contorno realizaremos costura recta hasta llegar acá, donde también vamos a dejar un centímetro. Lista la costura, así nos queda, fíjense, por todo el contorno del cuello. Vamos a dejar por acá un centímetro, vamos a cortar el sobrante de tela. Luego de tener así, ese centímetro de cada lado, vamos a abrazar el orillo. Vamos a doblar ese centímetro hacia la parte externa. Antes de doblar, vamos a realizar unos pequeños piquetes para que al doblar, no nos quede amontonada la tela, pueda acceder con mayor facilidad y nos quede un mejor acabado. Muy bien, vamos a realizar estos cortes por todo el contorno del escote. Este vestido lo podemos confeccionar con cualquier tipo de tela, preferiblemente rígida, también funciona telestretch. Y nos va a quedar muy bonito si nos guiamos de estas medidas. Muy bien, acá lo tenemos. Ahora sí, luego de realizar los piquetes, vamos a abrazar el orillo. Este centímetro que dejamos acá, doblamos hacia adentro y abrazamos. Así, nos va a quedar muy bonito. Doblamos un centímetro más hacia adentro y vamos a realizar sobre este doblez costura recta por todo el contorno. Hasta llegar al otro extremo que vamos a hacer el mismo procedimiento con esa punta. Doblamos ese centímetro hacia adentro y realizamos la costura. Lista la costura, fíjense qué detalle, qué bonito se ven las rayas. Que es el diseño de esta tela. Cortada al sesgo, hace un contraste muy bonito. Luego de doblar ese centímetro nos va a quedar así. Esto es el cuello. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar en la sisa. Por acá tenemos la tela también cortada al sesgo para colocar en cada sisa. El mismo procedimiento. Desde la parte interna realizamos una primera costura recta, así. Luego de realizar esa costura, abrazamos el orillo doblando un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta en ambas hisas. Lista la costura, fíjense qué bonito, qué contraste, qué detalle. Nos va a quedar así ya que la tela es a rayas. Desde la parte interna abrazamos el orillo y volvemos a pasar costura recta por acá. Muy, muy bonito. Ahora vamos a colocarle el detalle que pasa justo al centro de hombros. Son unos faralados preciosos. Por acá tenemos la tela previamente cortada también, jugando con el contraste de las rayas de un lado y del otro. Vamos a realizar costura con overlock por todo el ruedo, por todo el contorno, para luego realizar unas puntadas, alar el hilo y obtener unos ruches. Muy bien, y le insta la costura por acá. Realizamos costura con overlock. También debemos realizar costura del otro lado con overlock. Y acá tenemos unas puntadas altas, la cual alamos el hilo y obtuvimos estos lindos ruches. A qué cantidad vamos a ruchar, cuál es la cantidad que queremos, es este tamaño, que nos llegue de la parte trasera hacia la parte delantera. Acá lo tenemos, fíjense cómo lo ubicamos. Realizamos una primera costura recta así, encarando estos ruches, para luego doblar hacia la parte externa así. Fíjense. El mismo procedimiento lo vamos a hacer de este lado. Acá lo tenemos, encaramos esta parte principal, así. Realizamos una primera costura recta para luego doblar y realizar pespunte. Muy bien, y lista la costura. Acá lo tenemos, realizamos costura por acá en la parte interna, planchamos, doblamos hacia la parte externa. Así. El paso siguiente, lo voy a tener así, es colocar la falda, la parte inferior. Para ello tenemos por acá dos rectángulos, la misma medida, la cual vamos a visualizar al final en el patrón. Una de estas dos, vamos a realizarle un corte. Esta es la parte delantera, la cual vamos a realizarle una puntada alta en la parte superior, para alar el hilo y obtener unos ruches. Esta va por acá, en la parte trasera, vamos a doblar justo a la mitad, para realizar un corte, el cual va a dar continuidad a la abertura del escote en la parte trasera. Justo a la mitad, realizamos un corte de 6 centímetros, aproximadamente 6 centímetros. Realizamos este pequeño corte, acá está, el cual vamos a realizarle costura con overlock por allí. Luego de realizar esa costura con overlock, a partir de acá, vamos a realizar puntada alta, alamos el hilo y del otro lado también. Lista la costura. Acá lo tenemos. Ya esta de la parte trasera la colocamos y lo hicimos de esta manera. Realizamos el pespunte por acá, para fijar estos ruches. Fíjense. Así nos queda más bonito. Acá tenemos esta falda, la cual arruchamos a la medida de la pechera, encaramos partes principales y vamos a realizar costura recta y overlock por acá. Este mismo procedimiento ya lo realizamos en la parte trasera, para fijar, es decir, la falda. Lista la costura, fijamos la parte delantera de la falda. Con costura recta y overlock, retiramos el hilo de la puntada alta. Acá lo tenemos, fíjense qué bonito nos va quedando. Luego de tenerlo así, vamos a encarar partes principales para realizar costura por laterales. Encarando, así, ocultamos los faralados para no pisarlo con la costura. Desde la parte inferior de la sisa, vamos a realizar costura por laterales. Costura recta y overlock en ambos laterales. Para el ruedo también. Lista la costura. Acá tenemos costura recta y overlock por laterales. Para el ruedo realizamos una costura recta, doblando un centímetro. Y así nos va a quedar este precioso diseño, al cual realizamos un bello lacito tipo funda. Colocamos tres botones en la parte trasera, botones y ojales. Y de esta manera vamos a obtener este precioso diseño para niñas de 12 a 18 meses. Ahora sí, lo más importante, vamos a observar los patrones para que ustedes también lo puedan realizar y les quede igual de bonito. Tenemos por acá el patrón. Recuerden que vamos a hacer este diseño, vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar estas medidas. Iniciamos como siempre con los márgenes, línea vertical y línea horizontal, colocando un punto en la unión de las dos líneas. De este punto vamos a medir en la parte superior 10 centímetros y colocamos un puntito. De este punto bajamos un centímetro, como le indica acá, y colocamos un puntito. Desde el punto inicial medimos la mitad, que serían 5 centímetros, y colocamos un punto por acá. Y vamos a unir estos dos puntos con una línea recta, así, para obtener el declive de hombros. Luego, desde el punto inicial vamos a bajar la cantidad de un centímetro. Por acá, bajamos un centímetro y colocamos un puntito. Vamos a trazar una línea semicurva para obtener el escote de la parte trasera. De este punto inicial, bajamos 6 centímetros, colocando un punto, y trazamos línea curva para el escote de la parte delantera. Así. Luego, desde el punto inicial vamos a bajar el largo total de la pechera, 19 centímetros, colocando un puntito por acá. De este punto hacia adentro medimos 13.5 centímetros, colocando un punto, y trazamos línea recta. Subimos 7 centímetros, trazamos línea recta, colocamos un puntito, y de este punto vamos a trazar una línea curva para obtener la sisa, uniendo estos dos puntos. De este punto que tenemos por acá, del escote trasero, vamos a realizar un aumento, una línea hacia afuera de 3.5 centímetros. Este aumento va a ser para colocar botones y ojales hacia afuera. Realizamos este aumento en la parte inferior también, la misma cantidad, 3.5, y unimos los puntos con línea recta. Esto es para la parte trasera, recuerden que va una abertura por acá. Este es para la parte trasera, vamos a cortar dos, exactamente igual. Y para la parte delantera, vamos a realizar el doblez de la tela. Por acá, esta línea nos indica que es el doblez de la tela, para la parte delantera, el escote es un poco más bajo. Acá, justo a la mitad de la medida de hombro, vamos a colocar los vuelos, faralados o volantes, como le quieran llamar. Son dos franjas de 74 por 6 centímetros cada una, son dos. Para la falda, vamos a cortar dos rectángulos grandes de 30 por 49 centímetros cada una. Y siguiendo este paso a paso, vamos a obtener este precioso diseño. ¿Qué les ha parecido? Déjenme sus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!